¡Suscríbete! Yo soy nacida en Santa Bárbara del Zulia y criada en Caño Blanco, municipio Colón, parroquia Urribarrí del estado Zulia. Desde muy niña, mi pasión siempre fue el campo, toda la vida. Este señor que aparece acá conmigo siempre acompañándome se llama Albi Portillo, ese es mi primo querido del alma y él fue el que me inculcó el amor por los animales, por el campo, por lo que siempre ha trabajado con caballos, con ganado y todo eso. Yo sé que muchos se preguntan por qué yo canto música llanera y no gaita. Y bueno, yo hoy se los voy a explicar. Como yo era muy niña, así como esta niñita que va caminando por acá, que se llama Briana Fabiola, que es mi sobrina, a esa edad mi papá me llevaba para la finca. Yo me paraba a las 4 de la mañana para que él no me dejara botada, porque si no, se iba y no me traía para acá, para la finca. ¿Para qué abuelita chinga? Porque ese era como el destino siempre. Los muchachos me preguntaban, ¿y Anesipón de Bain? ¿Para qué abuelita chinga? Por así decirlo. A veces me mamaban gallos siempre porque todos mis cuentos, cada vez que llegaba a la escuela, eran, ¿qué hiciste, Anesipón? Nada, estuve donde abuelita chinga. Aquí abuelita chinga, aquí abuelita chinga y aquí abuelita chinga. En sí, todos mis cuentos eran, aquí abuelita chinga. Los días que no tenía clase, siempre le decía a mami, a papi, que por favor me llevaran para la finca o me dejaran quedarme allá. Entonces, ¿por qué me gustaba tanto? Primero, por los fideos de abuelita chinga, que son mis favoritos. Segundo, por el café, que me encanta. Tercero, por los plátanos verdes que se hacían asados en el horno de barro, porque yo me los comía con moja, mijo. Y por escuchar música en la vaquera, que había un radiecito. Y estaba colgado ahí arriba en una esquina de la vaquera. Entonces los muchachos ponían allí, sintonizaban la radio o el que cayera, la radio que cayera. Yo recuerdo que era la frecuencia AM. Y en esa radio siempre ponían música viejas, de Damaso Figueredo, de Jesús Moreno, del Cubiro, de Santiago Roja. En realidad, más que todo, eran así de Santiago Roja. Y también ponían mitos y leyendas venezolanas. Yo recuerdo más o menos que eso era cuando yo tenía entre 6 y 10 años, más o menos. Yo a esa edad no tenía ni idea de lo que era un arpa. O sea, ni idea. No sabía si el arpa era redonda, era cuadrada, si era como un 4, si era como... No tenía idea. Mi pasión y siempre, siempre fue mi sueño conocer un arpa en vivo. A la edad de 13 años, más o menos, yo participé en el Festival Liceísta, de la Voz Liceísta, ahí en Cañoblanco. Y yo me lo gané. Pero yo participé cantando con solamente 4. Canté un tema que grabó Scarlett Linares, que se llama Para que Sepan Quién Soy. Y es a la edad de 18 años que yo conozco un arpa en vivo. O sea, la vi y dije... ¡Wow! Fue mi sueño. La primera vez que vi el arpa fue gracias a Oscar Dos Amantes, quien fue la persona que me metió en realidad en este mundo de la música, quien me enseñó poco a poco a cantar música llanera. Porque yo no cantaba música llanera, yo cantaba otro tipo de música, bolero, ranchera, pop. Pero música llanera yo no la cantaba bien, yo cantaba horrible en realidad, en serio. Les hablo clarito y raspado. ¡Cantaba feo! Él me adoptó como su hija putativa porque así me decía. Por eso me llamé Génesis Dos Amantes en un tiempo. Y bueno, ya luego con los años fui puliéndome más también gracias al maestro Carlos Tapia. Y obviamente a mi disciplina, cantando y escuchando. Más que todo escuchando música vieja, música de Jesús Moreno. Escuchando la música que desde muy pequeña siempre amé. Amoyano. Siempre fui pegada a mi familia, más que todo al campo. Siempre me llamó la atención aprender a montar bien a caballo, aprender a enlazar. Les confieso que no pegué un lazo, no sé enlazar, no pude. Aprender a todo lo que tenía que ver con el llano y con el campo. Estuve estudiando en la Universidad UNESUR, allá en Santa Bárbara del Zulia. Estudié primero Contaduría Pública, pero no me gustó. Y empecé a estudiar Ingeniería en Producción Agropecuaria. No terminé mi carrera por muchos problemas en la universidad. Y también porque me llamaba más la atención cantar. Era mi pasión, era lo que yo siempre quería, lo que más amaba en realidad. Y es lo que me identifica, porque es lo que más amo, que es cantar música llanera. En esta vaquera que ustedes ven acá, donde yo salgo disque enlazando, que no pegué ni un lazo como lo había dicho anteriormente, porque no aprendí, me crié. Esta es la finca La Palmita. En esta finca es vecina de la finca de mi familia, de los caballos, formayor. Y nosotros nos manteníamos siempre aquí y allá. Estos eran siempre mis correderos. Acá aprendí a muchas cosas, aprendí a montar, aprendí a tumbar ganado, aprendí a vacunar. Y pues tenía muchos años que no lo hacía, así que este año, porque esto fue ahorita en enero de este mismo año, el 2022, fue donde volví a probar a ver si se me habían olvidado las cosas que me habían enseñado mis primos cuando niña. Obviamente no se me olvidaron, porque bueno, lo que se aprende nunca se olvida. Así pasan muchísimos años. Bueno, aparte que en Apure también me enseñaron mucho, la familia Bermúdez, la familia Hernández, los Solorza, no los González. También la familia Archila, soy la y chichita Archila, que las quiero como mis tías en el Orza. Y bueno, toda esa gente tan bonita de Guarico, Varinas, Apure, Escogedes, Portuguesa, que me adoptaron como su hija, siendo su liana, me adoptaron como una llanera más. Aparte del sueño que ya cumplí, que era conocer un arpa llanera en vivo, mi sueño mayor siempre ha sido ser una gran cantante de música llanera reconocida entre los grandes. Pero también quiero que ustedes me conozcan personalmente, me conozcan como soy, y que yo soy así. Esta que ven aquí vacunando, esta que tiene los pies llenos de barro, de bosta, porque no le tengo asco ni al trabajo, ni a la bosta, ni a la tierra mojada. En realidad, soy feliz estando así. Esta vida en el campo es tan bonita, es tan extensa, y hay que aprovecharla al mil por ciento, porque nos enseña a cada uno a ser mejores personas. Desde muy niña me inculcaron muy bien los valores, lo que es la lealtad, el respeto. Son muy importantes para uno poder seguir la vida sin hacerle daño a nadie. En el campo se aprende tanto que uno, cuando sale a la ciudad, a veces se decepciona. Porque las personas que nacemos en el campo tendemos a tener un corazón noble, porque estamos rodeados siempre de los más nobles que puede existir en la tierra, que son los animales, como los caballos, los perros, los gatos, las vacas. Y aunque nos afecta mucho salir, siempre tenemos que acostumbrarnos y saber manejar las situaciones. Yo, por mi parte, estoy supremamente agradecida con Dios por darme la vida que me dio, por regalarme el don de cantar lo más hermoso que existe en la tierra, que es nuestra música llanera. A mi mamá y a mi papá, porque me trajeron al mundo, por la familia que tengo, por criarme muy bien, porque ellos hicieron muy bien su trabajo. Y hoy soy la mujer que soy, gracias a ellos y gracias a Dios y a la vida que me dio. También estoy muy agradecida con las personas que llegaron a mi vida, a las buenas y en especial a las malas, porque palabras sabias que me dijo don Jorge Fernando Herrero, un hombre que admiro demasiado y que quiero muchísimo, es que de lo malo siempre se aprende. Y tenía toda la razón, uno va aprendiendo de las personas malas y de las cosas malas. Así que, en esta vida, siempre tenemos que seguir adelante, sentirnos orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos, y echar para adelante sin importar cuántos quieran atajarte. Porque si algo me enseñó la muerte de mi papá, es que en este mundo todos somos prestados y tenemos fecha de vencimiento. Así que, vivamos nuestras vidas, seamos felices en lo más que podamos, y nunca nos avergoncemos de lo que somos o lo que tenemos. Yo, por ejemplo, seguiré empañetando mi rancho y le seguiré trayendo lo mejor de nuestra música, lo que hay en mi corazón, trabajando con bastante honradez, con mucha dedicación y, sobre todo, muchísimo amor por nuestra cultura, por lo nuestro. Si se fijaron que esa persona que estaba allí en la moto es mi tío Leslie, hermano de mi papá. Ya lo había visto como cuatro o cinco veces en el día, y las cuatro y cinco veces le pido la bendición porque es una ley, es una cultura que tenemos nosotros los zulianos, que así veamos a nuestros familiares mil veces, mil veces le pedimos la bendición. Bueno, mis criollos, gracias por escucharme en este tiempo. Deseo que mi Dios me los bendiga granemente y espero seguirles mostrando un poco más de mi vida. Ella es mi chivita. Chao. Hoy en día heredo mi vida, la misma herida que me desangra y me agota, pero yo voy a ponerle por lo menos la carota, o la empañeto también, o asimilo la derrota. No, 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 no ¡Gracias!